Hola, ¿qué tal? ¡Vuelve! ¡Alto ahí! ¿Despacito? ¡Nada que despacito! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Vuelve con todo! Este domingo 12 de marzo, desde las 11 de la mañana, en Playa Pozo de Liza, empezamos con la grabación de la nueva temporada. Nueva temporada, nuevo equipo. ¡Hola, ¿qué tal? ¡Totalmente renovado! Tendremos juegos, mucha diversión, regalos para todos los asistentes, con las chicas más guapas y los conductores súper divertidos. ¡Hola, ¿qué tal? ¡Vuelve para ti! ¡Te esperamos!